Cuán hermoso es su nombre, es, no hay otro nombre Hasta el cielo puedo salvarme, me difícil descargar La luz crució, tú perdónaste, cada uno se da la capa de la alma Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre El nombre de Jesús libre Majestuoso es su nombre, nada se iguala a Él Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre